Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Así fue la vez que Pelé se enfrentó a los Diablos Rojos del Toluca. ¿Sabías que el Rey Pelé jugó en el Estadio Nemesio X contra el Toluca? Aquí te contamos esta gran historia. Hace unos días se dio a conocer el lamentable deceso del astro brasileño Edson Eranz Don Nacimento, mejor conocido como Pelé. Acá te dejamos la nota con toda la información, última hora. A los 82 años falleció el gran Pelé, pero en esta ocasión te contaremos la vez que el brasileño enfrentó al Toluca FC en el Estadio Nemesio X antes llamado Luis Gutiérrez Dosal. Toluca fue testigo de la magia de Pelé. Fue un 28 de agosto del año 1966 cuando por primera vez Pelé deleitó a los mexicanos con su talento, principalmente a los toluqueños, pues el Santos de Brasil realizó una gira en la que jugaron contra el Toluca. La historia cuenta que cuando Pelé y sus compañeros llegaron a Toluca fueron recibidos por una multitud de aficionados que querían ver el rey Pelé. Por si fuera poco, el día del partido asistieron aproximadamente 50.000 espectadores, incluso se dice que algunas personas subieron a los postes del alumbrado para ver la magia del astro brasileño. En lo que respecta al partido, Pelé se hizo notar rápidamente en el terreno de juego y a los pocos minutos le dio un pase a Da Silva, quien con un disparo cruzado mandó el balón al fondo de las redes para abrir el marcador. Poco después el Toluca logró igualar el juego con un gol de Amaury. Fue así que en el segundo tiempo ambos equipos salieron con modificaciones, pero no se pudieron hacer daño y terminaron firmando un empate. Años después Pelé volvió a la capital mexiquense para entregar el trofeo de la Universidad Nacional 2011 a los potros de la UAM. Por otro lado, Jordán Sierra sale de Toluca y jugaría en este club de la Liga MX. Con la sorpresiva salida de Michael Carcelen a Ucas, Barcelona de Ecuador salió al mercado a buscar a un volante central para la temporada 2023. El elegido había sido Jordán Sierra, jugador que los Escarlatas decidieron dar de baja, cuyo fichaje era prácticamente un hecho. Sin embargo, desde la prensa ecuatoriana dan otra versión. El periodista Washington Sánchez dio a conocer que la llegada del volante de 25 años se complicaría para los de Guayaquil y que está ahora más cerca del FC Juárez de Hernán Cristante, otro club de la Liga MX, que habría presentado una oferta en horas recientes. Desde Toluca no han dado a conocer del interés reciente del equipo de los bravos, pero sí del interés del club guayaquileño, quienes también darían marcha atrás a la salida de Nixon Molina a Delfín. Actualmente, el ecuatoriano Jordán Sierra es jugador libre tras rescindir contrato con los Diablos Rojos del Toluca, por lo que el equipo que lo quiera no tendría que pagar valor de traspaso sino una prima y el sueldo por su fichaje. Para finalizar, directivos, cuerpo técnico y jugadores del Deportivo Toluca les desean un gran año nuevo. Cerramos el 2022. En nuestros recuerdos habrá momentos de alegría y tristeza, goles, festejos y el gran apoyo de nuestra afición que de local y visitante estuvo siempre con nosotros. Como ya es costumbre, la familia del Deportivo Toluca realizó el tradicional blindis de fin de año, encabezado por nuestro director técnico Ignacio Ambriz, quien además de felicitar a jugadores y staff por este año que está por iniciar, reiteró el enorme compromiso de representar este escudo, pidiéndoles a todos dar lo mejor de sí mismos para llegar a los objetivos. Deseamos a todos salud, paz y armonía en este 2023. Nos vemos muy pronto en nuestra casa en el Estadio Nemesio 10.